Que esa cabeza parece un león No Que si Hostia La cirugía estética Yo soy Luli ¿Qué haces? Pues saltar para abajo Yo soy Luli y estamos aquí con el Tito Uy, soy yo Es él A ver, mira la cámara Que mirada tan penetrante ¿Cuál es mi cámara? Esta, esta es tu cámara Saludad Y pues nada, vamos a jugar Unos Skywars en Team Es que yo sin Team Tú sin mí Vale Y nada, en verdad estáis viendo aquí a toda esta gente Porque lo he intentado añadir amigos Y no sé qué pasa Que no puedo añadirlo amigos Vale, la gente Bueno, el juego en sí No quiere que sea mi amigo Así que Bye Ah, me he hecho una novia Vale, pues nada Entramos al partido Y nos vemos dentro Vale, a ver ¿Qué kit me pongo? ¿Qué kit tengo? Tengo kit ¿De qué? Nada, ¿me pongo el de la espada? Yo me pongo el de la espada Pues me pongo el de hierro Y así Y intercambiamos No el de la espada Porque así tenemos el cambio, ¿sabes? ¿Cómo? En plan de Si nos sale poca armadura Por lo menos tengo la mía Para repartir Y si te sale una espada Pues tienes la mía O sea, tienes para Para darme a mí ¿Quieres decir que va a utilizar Mi cadáver Para tu uso personal? No ¿Has entendido lo que te ha dado la gana? O sea, lo que te ha salido de los huevos Vale, te lo voy a hacer todo de diamante Dime qué te falta Me falta Me falta todo ¿Todo? Pues solo tengo unos zapatos de oro Vale, no pasa nada Porque soy el más chulo del barrio Hay un agujero, ¿eh? No pases porque sé que vas a morir Hombre, yo agujero que veo Agujero que tapo Porque yo soy carpintero Ya no podré correr en bolas Vale, ahora más o menos Así Vale, el problema No tengo espada ¿Tienes espada? Dime que sí No, tengo un hacha ¿Really? Yo soy un hacha Atacamos Atacamos ya Eh, la frase esa de Yo soy un hacha La he escuchado en el F4D Madre mía Cuánto vicio Cuánto... ¿Ah, sí? Viquísimo Sí, sí La negra cogía el hacha Y empezaba Mírame, soy un hacha De esa cuerda La negra Sí, sí Pero qué tipo de racismo es ese Y me he metido aquí en su... Me he metido aquí en su... ¡Ay, qué buena! ¡Cucu! Valió verga Ese señor valió verga Está el otro aquí Sí, hola Una chica gamer Pero... ¿Qué les pasa a esta gente? Que lo he quemado Bueno, la he quemado Quita el agua Pinche pendeja Sí, la acabo de quitar yo Creo que la he matado Sí, la has matado Tito, eh... Está siendo muy pro No estoy haciendo nada Esta partida Es guay Madre mía Que si soy pro Voy full diamante Vale, voy a ver yo Si le quito cosas a esta chica Que también iba full, creo Vale, te regalo Un pantalón Un casco Todo lo que me has regalado Todo al principio Te lo regalo yo de nuevo ¡Uf, casi me caigo! ¡What! Casi me caigo Quiero coger Quiero coger esto Espérate Tú sabes que coger Según el país En el que lo diga Sí, 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 lo sé Vale, voy full ¿Full diamante? Sí Oh, pues vamos muy chetado, eh Ey, tiene este botas encantadas Espérate No, pero sí voy full diamante Ya, pero tiene botas encantadas ¿De diamante? Sí Es porque tenía mesa de encantamiento, eh Claro Entonces, fíjate bien Y llevo pechera de encantada también ¡Casi muero! Ay, por el agujero No ¡Ah! Me hacen bullying ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, yo me he ido A otra isla Ah, muy bien Y me dejas aquí Me acabo de tirar toda la mierda Para cogerla ¿En serio? ¡Me están pegando! Uy, casi lo tiro Vale, lo he matado Lo he matado Lo he matado Tito, Tito ¿Pero dónde está? En la isla de antes Que es que ha venido un tío A joderme Uy, lo que ha dicho ¡Ah! ¿Qué soy yo? Ya, buen Ya lo sé que eres tú A ver, espérate Me voy a preparar todo ¿Quieres espada Espada de diamante o tienes? Tengo la espada del kit ¡Toma! ¡Le he matado! ¡Flichazo en los dientes! Vale, vamos Vamos, vamos, vamos Tito ¡Cucu! ¡Lol! Este señor va full diamante Y con espada encantada ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡La lava! Ya está Ojo, le hago un get wrecked Mira, mira como le hago bullying ¡Ah! No, no se ha matado No se ha matado No, ¿en serio? Está aquí Espera, quita, quita, quita Ya está ¡Ah! ¡Ah! Vale, ¿cuántos nos quedan? Vale Tenemos, 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 tenemos ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Dime que tiene flecha Dime que tiene flecha Tengo, tengo un montón Tengo un montón Toma Toma Había entendido, lo tengo Y por eso he dicho Ah Eh Ah, que yo no había visto ese Uno Dos Y se ha tapado Vale Eh, ¿hacemos puente hacia medio O seguimos yendo de Isla en Isla? Vamos a ir de Isla en Isla No, primero Mira, mira, mira Mira ese, mira ese Mira, ese Igual no lo veo Madre mía, por favor Que hay que jugar con el ojo abierto Ni que fuésemos Willy Ray Vale Eh, Tito ¿Sí? Tengo miedo Ah, estás yendo hacia medio ¿Quieres que coja bloques? Eh... ¿Sí, no? Sí, porque me quedan seis Vamos a hacerlo Eh, con bloques de diamante Porque vamos Somos top pros ¿Qué te parece? Ah, no podemos poner bloques de diamante Puta mierda Si me das los diamantes Son los bloques ¡No! ¡No! ¡Dime que no, Tito, Tito! Me he quedado Me he quedado A medio bloquecito Toma Hace un momento muy tenso Lo he pasado muy mal ¡Oh! ¡Oh! En serio En serio En serio En serio ha hecho eso Que le disparó 30.000 flechas Yo no lo he dado En serio lo he hecho Lo he hecho Pero hay otro Hay que tener cuidado Porque hay otro aquí El otro está aquí Es que esto es muy Muy, muy ¿Sabes? Muy peligroso Pero yo me la juego Me gusta ir a la aventura Creo que está mirando Mira, está aquí Está aquí Está aquí Surprise, motofoco Surprise, motofoco ¡Cuidado! ¡Tito! ¡Cuidado! ¡Tito, Tito, Tito! ¡Te voy a tirar! ¡No! ¡Ese señor vale verga! ¡Ese señor vale verga! ¡Lo tiraste! Y encima te he quitado la lava ¿Eh? O sea, soy aquí No, si la lava la tengo yo Aquí Pero te he tirado yo Para quitarte con el agua Y la he quitado al instant Claro Para que no te cayeses Mira qué cofre Mira lo que estaba haciendo en el cofre ¿Qué está haciendo? ¿Qué cojones? ¿Para qué? ¿Para qué quieres eso? Ja, ja, saludo A ver, a ver A ver Nos falta uno solo Tito, esta es nuestra partida Nos falta uno ¡Míralo! ¡Míralo! Vamos a nuestra isla Está en nuestra isla Pero no vayas por ahí Que nos va a matar ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! ¡No vayas! ¡No! Se ha caído ¡Muy bueno, chicos! ¡Bien! ¡Chócala, Tito! ¡Chócala! Te he grabado todo esto Para que vean Qué clase de persona eres ¡Qué broma! Bueno Fue un placer Y bueno, chicos Pues hasta aquí el video de hoy Si os ha gustado Darle like Pasad por el canal de Tito Y darle, darle dislike Darle muchos dislikes de mi parte Porque yo solo le puedo dar uno Y de verdad Si os pasáis y le dais un montón Pues me hacéis muy feliz ¿A que sí? Bueno, pues que sepa Que voy a incrementar La factura Por que aparecer en tu video ¡Guau! Y que además ¡Además! ¿Qué? Haré algo muy malo ¡Muy malo! ¿Cómo qué? ¡Llamar a mi hermano este! ¡Mira a mi hermano este! ¡Qué cojones! ¿What? Mira a mi hermano Vendrá a ayudarme Y te matará Se parecen todos a ti Pues nada Hasta la próxima ¡Chao, chao! ¡Adiós!